Oficialmente, las posadas iniciaron el 16 de diciembre y continuarán hasta el día 24. ¡Qué emoción! ¡Nueve días de darle a tu cuerpo alegría y cosa buena hasta que rompas el cinturón, o te dé un infarto! Es tiempo de posadas y los mercados lo saben, foto, Tatiana Mayar, pero no todo en esta época es arriesgar la salud gracias a los deliciosos atracones de fin de año. También es tiempo de ahorrar, ya que la temible cuesta de enero no tardará en ir por tu alma y tu cartera apenas acaben las fiestas. Para que planifiques mejor el gasto de tu posada, aquí te van unos tips calados y garantizados por la Procuraduría Federal del Consumidor con base en los precios actualizados en los mercados de los productos básicos que no deben faltar en esta centenaria tradición. Pedir posada antes de entregarte a los placeres de la comida y bebida cual romano en bacanal, es necesario cumplir ciertos rituales píos. El principal, obviamente, es pedir posada. Lee también, cómo se hacen las esferas de Navidad, en el nombre del cielo, os pido posada y que no te gastes toda tu quincena en la fiesta, foto, especial, para ello necesitas. Amigos. De preferencia, que no sean imaginarios y que sean suficientes para formar dos grupos figuras de San José y la Virgen María. Opcional, velas cuadernitos con cánticos. Esta actividad consiste en recrear la llegada de José y María a la posada de Belén. Para ello se forman dos grupos, uno permanece afuera de la casa con las figuras que representan a esta pobre pareja cansada por el viaje, muerta de frío y con un estado de embarazo tan avanzado, que en cualquier momento María explota. Total que ambas partes se clavan en una reta de cantos, donde los de afuera piden que los dejen entrar a la casa y los de adentro les niegan el paso, hasta que ¡pum! Los de afuera sacan al tema sus vínculos con un tal señor que está en los cielos, y no es narcotraficante, y los de adentro terminan por acceder a que pasen la noche ahí. Lo que vas a gastar en esta actividad es más o menos lo siguiente. Caja con 20 velas Haces girar en su propio eje, y luego lo dejas a su suerte, para que suelte de palazos sin ton ni son en un espacio lleno de gente, arriesgando su seguridad. Lee también, Satánica Navidad El mundo oculto de Sabrina estrena tráiler de especial navideño No hay posada sin piñata. Asegúrate de comparar precios. Foto, Tatiana Mayar Toma en cuenta que los precios de las piñatas tradicionales, esas que parecen estrellas de 7 picos, dependen del material con que son fabricadas, por lo que puedes gastar lo siguiente. Piñata mediana de barro, de 100 a 160 pesos. Piñata mediana de cartón, de 100 a 350 pesos. Lo siguiente será decidir con qué las vas a rellenar. Aquí te van algunos cálculos, basados en los precios de las frutas que se usan para ese propósito. 1 kilo de jicama, 10 a 12 pesos 1 kilo de naranja, 67 a 15,70 pesos 1 kilo de cacahuate con cáscara, de 23 a 80,50 pesos 1 kilo de caña, 11,15 a 21,95 pesos 1 kilo de lima, 15 a 46,50 pesos 1 kilo de lima. 2,60 pesos 1 kilo de tejocote, 27,75 a 48 pesos aguinaldo, donde, ni te entusiasmes, porque no es dinero. El, aguinaldo, de las posadas consiste en una bolsita con colaciones y dulces. Para armar tus propios aguinaldos puedes comprar la bolsita por pieza, con un costo de 1 a 1,50 pesos. También puedes comprarlas a granel y te sale más vara. Un paquete con 100 piezas te vale entre 30 y 120 pesos, mientras que un paquete con 25 te sale entre 20 y 24 pesos. Por su parte, el kilo de colación a granel para que rellenes las bolsas te cuesta entre 60 y 100 pesos. Y ahora, el ponche advertencia, este es el costo aproximado de los productos para un ponche sin alcohol. Dejamos la decisión sobre la sustancia y la cantidad con la que prefieras combinarlo en tus sabias manos y tu nivel de alcoholismo. Compárale, puedes adquirir los ingredientes del ponche hasta en menos de 300 pesos. Foto. Especial. 1 kilo de guayaba. 12,33 a 22,40 pesos. 1 kilo de manzana golden. 32,67 a 69,90 pesos. 1 kilo de pasas. 64,82 a 101,21 pesos. 30 gramos de canela en bolsa. 29,70 a 34,23 pesos. 1 kilo de caña, 11,15 a 21,95 pesos. 1 kilo de ciruela pasa 66,96 a 147,33 pesos. 1 kilo de tamarindo. 29,29 a 74,901 kilo de tejocote. 27,75 a 48 pesos. En total, hacerte de los ingredientes para el ponche te cuesta entre 274,67 y 519,92 pesos. Bueno, en síntesis, de a cómo me sale hacer la posada. Depende, si te apodan, el sin amigos, sale gratis porque ni tienes que hacer posada. Para el resto de la gente que cuenta con al menos una persona que la quiera, el costo dependerá del número de invitados, los alimentos, las bebidas y el lugar de compra. Una posada básica, donde la gente canta, rompa piñata y bebe ponche cuesta entre 711 pesos hasta 1,504,32. Ahora que ya tienes una idea, ve haciendo la cooperacha para que el gasto se reparta entre más gente y pasa unas felices fiestas. Yo yo ho, podría interesarte. Yura Minguan, Mister. Punto. Diputado. Cancelan pavos y vales en San Lázaro. Recomendaciones para adornar y tener una feliz Navidad. Cómo hacer tu Navidad más amigable con el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!